liturgia para hoy jueves 3 de junio santos carlos luanga y compañeros mártires memoria obligatoria rojo semana 9 del tiempo ordinario santos carlos luanga y compañeros mártires san carlos luanga y 12 compañeros de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años pertenecían a la corte de nobles o al cuerpo de guardia del rey muanga de uganda siendo neófitos no cedieron a los deseos impuros del monarca murieron en la colina numugongo degollados y quemados vivos en 1886 antífona el señor probó a los elegidos como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocaustos él será su refugio en el tiempo porque el don de la paz acompañará a los elegidos de dios oremos oh dios que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuestros cristianos concídenos que el campo de tu iglesia regado con la sangre de san carlos luanga y compañeros produzca siempre abundante cosecha para ti por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de tobías capítulo 6 versículos 10 al 11 capítulo 7 versículos 1 y 9 al 17 y capítulo 8 versículos del 4 al 9 a en aquellos días habían entrado ya en media y estaba cerca de ejebatana cuando rafael dijo al chico amigo tobías él respondió que rafael dijo hoy vamos a hacer noche en casa de raguel es pariente tuyo y tiene una hija llamada sara al llegar a ejebatana le dijo tobías amigo a sarías llévame derecho a casa de nuestro pariente raguel el ángel lo llevó a casa de raguel lo encontraron sentado a la puerta del patio se adelantaron a saludarlo y él les contestó tanto gusto amigos bienvenidos luego los hizo entrar en casa raguel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero cuando se lavaron y bañaron se pusieron a la mesa tobías dijo a rafael amigo a sarías dile a raguel que me dé a mi pariente sara raguel lo oyó y dijo al muchacho tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche porque amigo sólo tú tienes derecho a casarte con mi hija sara y yo tampoco puedo dársela a otro porque tú eres el pariente más cercano pero hijo te voy a hablar con toda franqueza ya se la he dado el matrimonio a siete de mi familia y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella pero bueno hijo tú come y bebe que el señor cuidará de ustedes tobías en replicó no comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío raguel le dijo lo haré y te la daré como prescribe la ley de moisés dios mío manda que te la entregue y yo te la confío a partir de hoy para siempre son marido y mujer es tuya desde hoy para siempre el señor del cielo les ayude esta noche hijo y le dé su gracia y su paz llamó a su hija sara cuando se presentó raguel le tomó la mano y se la entregó a tobías con estas palabras recibe la conforme al derecho ya lo prescrito en la ley de moisés que manda se te dé por esposa tómala y llévala en una buena casa de tu padre que el dios del cielo le dé paz y bienestar luego llamó a la madre mandó traer papel y escribió el acta del matrimonio que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de moisés después empezaron a cenar raguel llamó a su mujer en la y le dijo mujer prepara la otra habitación y llévala allí en la se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido llevó allí a su hija y lloró por ella luego enjugándose las lágrimas le dijo ánimo hija que el dios del cielo cambie tu tristeza en gozo ánimo hija y salió cuando raguel y egna salieron cerraron la puerta de la habitación tobías se levantó de la cama y dijo a sara mujer levántate vamos a rezar pidiendo a nuestro señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja se levantó y empezaron a rezar pidiendo a dios que los protegiera rezó así bendito eres dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos de los siglos que te bendigan el cielo y todas las criaturas por los siglos tú creaste a dan y como ayuda y apoyo creaste a su mujer eva de los dos nació la raza humana tú dijiste no está bien que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que lo ayude si yo me caso con esta a mi hermana no busco satisfacer mi pasión sino que procedo lealmente dígnate apiadarte de ella y haznos llegar juntos a la vejez los dos dijeron amén amén y durmieron aquella noche palabra de dios te alabamos señor salmo 127 dichoso los que temen al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerá del fruto de tu trabajo será dichoso te irá bien dichoso los que temen al señor tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa dichoso los que temen al señor esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que vean la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida dichoso los que temen al señor aleluya 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 nuestro salvador jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del evangelio aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 12 versículos 28 ve al 34 en aquel tiempo una escriba se acercó a jesús y le preguntó qué mandamiento es el primero de todos respondió jesús el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás el señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que estos el escriba replicó muy bien maestro tienes razón cuando dices que el señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el ser llamar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te presentamos señor estas ofrendas y te pedimos suplicantes que así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar nos concedas a nosotros consagrados solo a ti dedicarnos al servicio de tu altar por jesucristo nuestro señor antífona mucho le cuesta al señor la muerte de sus fieles oración después de la comunión hemos recibido señor los divinos sacramentos al celebrar la victoria de tus santos mártires y te pedimos que así como a ellos los llevaron a soportar los tormentos nos ayuden en medio de las dificultades a perseverar firmes en la fe y con la caridad por jesucristo nuestro señor lección divina oremos queremos abandonar señor los ídolos de nuestro egoísmo porque amar vale más que todos los holocaustos y sacrificios ayúdanos señor a convertirnos totalmente al amor de cristo para entregarnos por completo a ti y a nuestros hermanos amén lectura a señor que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez tobías 6 10 11 a 7 1 y 9 17 8 4 al 10 ahora es tobías hijo el que aparece como protagonista acompañado por el personaje misterioso que ellos no saben que es el arcángel rafael emprende viaje hasta la casa del pariente raguel a cobrar una deuda pendiente hacia años el joven tobías es en retratado con rasgos de persona muy creyente como su padre al llegar a casa de raguel el amor a primera vista entre el joven tobías y sara crea una situación penosa hasta que el ángel les asegura que no se va a repetir el caso de los siete novios anteriores el matrimonio tiene lugar según las costumbres sociales del tiempo en familia con la bendición del padre y la escritura matrimonial y el banquete todo ello en un clima de fe y de acción de gracias a dios el amor viene de dios ha sido dios el que ya desde adán y eva como muy bien recuerda tobías ha pensado en esta admirable complementariedad entre hombre y mujer y ha instituido el matrimonio este es el primer mandamiento el segundo es semejante a este marcos 12 28 b 34 esta vez la pregunta es sincera y merece una respuesta de cristo a la vez que una alabanza al letrado ante su buena reacción habría que estar agradecido con este buen hombre por haber formulado su pregunta a jesús le dio así ocasión de aclarar también para beneficio nuestro cuál es el primero y más importante de los mandamientos jesús en su respuesta une los dos que ya aparecían en el antiguo testamento amar a dios y amar al prójimo también a nosotros nos conviene saber que es lo más importante en nuestra vida los judíos se veían como ahogados por tantos preceptos complicados aún más por las interpretaciones de las varias escuelas de rabinos también nosotros nos movemos en medio de innumerables normas en nuestra vida eclesial la gran consigna de jesús es el amor eso resume toda la ley el primer mandamiento es amar a dios el segundo es amar al prójimo porque todos somos hijos del mismo padre para meditar jesús une las dos direcciones en la única ley del amor ser cristiano no es sólo amar a dios ni sólo amar al prójimo sino las dos cosas juntas no vale decir que uno ama a dios y descuidar a los demás no vale decir que uno ama al prójimo olvidándose de dios y de las motivaciones sobrenaturales que cristo nos ha enseñado al final de la jornada estaría bien que nos hiciéramos esta pregunta he amado hoy o me he buscado a mí mismo esto no es necesario que se proyecte siempre a nuestras relaciones con los demás marginados en nuestra sociedad direcciones en que también debemos estar en sintonía generosa sino que debe tener una traducción diaria en nuestra relación familiar y comunitaria con las muchas o pocas personas con las que a lo largo del día entramos en contacto momentos antes de ir a comulgar con cristo se nos invita a darnos la paz con los más cercanos es un buen recordatorio para que unamos las dos grandes direcciones de nuestro amor dios ha acogido en su presencia mis rezos y mis lágrimas dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos acuérdate de jerusalén resucitado de entre los muertos si con él morimos viviremos con él señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas amarás al señor tu dios amarás a tu prójimo no hay mandamiento mayor que estos dios es amor y sólo por el camino del amor puedes conocer a dios amor razonable acompañado de la razón pero amor pero cómo puedo amar lo que no conozco ama a los que tiene cerca y esta es la doctrina de los dos mandamientos el más importante es amar a dios porque él es amor pero para llegar al primero debemos subir los escalones del segundo es decir a través del amor al prójimo llegamos a conocer a dios que es amor sólo amando razonablemente pero amando podemos llegar a este amor por eso debemos amarnos los unos a los otros porque el amor es de dios y quien ama ha sido engendrado por dios para conocer a dios hay que amar gracias a la pregunta del letrado sabemos a cuál de las numerosas normas que tenían los judíos le daba más importancia a jesús la respuesta no se hace esperar amarás al señor tu dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo por ello vale la pena recordar que antes de ir a comulgar se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado como representantes de todos los que encontraremos a lo largo de la vida tomemos conciencia por tanto de que recibimos a cristo modelo de cómo hay que amar y darnos a nuestros hermanos tenemos que llenarnos del amor de dios esto se puede lograr siguiendo el ejemplo de san pablo no soy yo el que vive es cristo quien vive en mí es verdad todos los que están con jesús y saben amarlo al igual que al prójimo pueden parecerse a jesús que siempre nos muestra un gran ejemplo de amor al padre y a lo demás su santidad francisco homilía en santa marta 8 de enero del año 2015 reflexionemos con qué espíritu asumo los mandamientos de la ley de dios son pesadas normas y frías disposiciones que agobian mi existencia o más bien son orientaciones de un padre que ama a sus hijos y busca lo mejor para ellos oremos te reconocemos señor como nuestro único dios a quien debemos amar y servir con entero corazón dios padre de ternura cercano a los que te invocan infunde tu amor en nuestros corazones para que cumplamos el mandato de jesús amén Gracias por ver el video.